Vivo, vivo, vivo cada minuto Vivo, vivo, vivo como si fuera el último Vivo, vivo, vivo cada minuto Vivo, vivo, vivo cada minuto Vivo, vivo, vivo como si fuera el último Vivo, vivo, vivo cada minuto Voy siguiendo la ruta que me trajo hasta acá Los ángeles del camino ya me supieron cuidar Y ahora yo busco tu amor para poderme inspirar Y yo soy un guerrero que trabaja para allá Voy siguiendo la ruta que me trajo hasta acá Los ángeles del camino ya me supieron cuidar Y ahora busco tu amor para poderme inspirar Yo soy un guerrero que trabaja para allá Vivo, vivo, vivo cada minuto Vivo, vivo, vivo como si fuera el último Vivo, vivo, vivo cada minuto Rock and music, serial rule, song system Vivo, 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 si, si, si Vivo, 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 si, si, si Hace mucho que un león me está enseñando esto Y por eso que hoy cantando yo me manifiesto Y sigo yo aprendiendo el ritmo en cada intento Y yo soy un guerrero que trabaja para allá Hace mucho que un león me está enseñando esto Y por eso que hoy cantando y yo me manifiesto Sigo yo aprendiendo el ritmo en cada intento Y yo soy un guerrero que trabaja para allá Vivo, vivo, vivo cada minuto Vivo, vivo, vivo como si fuera el último Vivo, vivo, vivo cada minuto Vive consciente para adelante Nuevos caminos recorrerás Te levantarás y lo vas a entender Todo tu sueño vas a entender Vive consciente para adelante Nuevos caminos recorrerás Te levantarás y lo vas a entender Todo tu sueño vas a entender So with the music All right Biddy bye bye Si, si, si Yo, si, 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 si Gracias.